¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rob. Y yo soy Fer. Y esto es... ¡Todo es Fer! Así que comencemos. ¡Let's go! Bienvenidos amigos. Como acaban de ver en el título del video, hoy vamos a presentar lo que es el UnPowerUp nuevo que tenemos aquí, que vamos a mostrarles. Que es el traje de... ¡Mario bolitas de fuego! El traje de Mario bolitas de fuego o Mario Coquitos, como lo conozcan en su país. Está bastante genial amigos. Como pueden ver aquí pues tenemos algunos sets que ya hemos mostrado en el canal. Vamos a tratar de tenerlos como imagen de fondo nada más para hacer un poquito más dinámico el video. Así que sin más que agregar amigos, comencemos. ¡Let's go! Amigos, como pueden ver en la parte principal de la caja, vamos a ver lo que es este pack potenciador completamente con su diorama. Que se ve bastante, bastante bien. Me gusta, me gusta la construcción. Que le agreguen ahí lo que es como el pequeño set de lava. Está bastante bien, me gusta. Vamos a recordar que este es un recorrido de 6 años en adelante y que contiene un promedio de 6 piezas. En la parte trasera de la caja amigos, vamos a ver lo que es un recorrido completamente de lava. Que se ve bastante bien. Se ve muy interesante este recorrido. Ahorita lo vamos a armar, lo vamos a mostrar. Vamos a ver que también contiene lo que es una tubería inicial, lo que es un banderín de meta. Así mismo haciendo la referencia del set de recorrido inicial de Mario. Y vamos a ver que tiene una característica o el power-up como tal. Ahorita vamos a ver su función que está muy bien. Me gusta, me gusta este traje. Está muy, muy genial amigos. Así que sin más que regar, denos un minuto y esto estará completamente armado. Unos minutos más tarde. Amigos, como pueden ver ya tenemos aquí armado completamente lo que es el diorama con el power-up que está bastante bien. Se ve muy, muy bien. Me gusta. Ay, ya se desamó un poquito. Pero la verdad está muy bien esta construcción que le dan como de lava. Está muy, muy, muy bien. Vemos lo que es... Se vino completamente esto. Vemos completamente aquí que su gorrita es exactamente la misma que tiene lo que es Mario Luigi. Que está bien, pero blanca. Se ve, se ve genial. Se ve muy genial. Vamos a ponerla de este lado. Vemos que el overall o los pantaloncillos se ven sumamente increíbles amigos. La verdad se ve increíble este power-up. Me gusta la combinación de colores que le da. Que es blanco, resalta bastante los botones, las botitas. Esta, esta pieza está muy bien diseñada. Me gusta bastante. Así que Fernando, por favor, pónsela a nuestro amigo Mario para que podamos mostrarles cómo es su... Ahora sí que... Pues cómo se ve nuestro Mario. Ahí vamos a ver. Ahí como pueden ver se alcanza a ver bastante bien que le sale lo que es el power-up de la florecita amigos. Que se ve genialísimo. Véanlo, se ve muy, muy bien. Ahí Fernando ya le está poniendo su gorrito. Ahí está. Este Mario se ve bien, bien, bien amigos. Me encantó, me encantó la verdad. Este fue, de hecho, fue el primer power-up que nosotros obtuvimos. Nada más que nos tardamos un poco en mostrarlo. Pero nos encanta este power-up. Y a mí la verdad me encanta bastante su interacción que tiene con Mario. De hecho, creo que lo hace ser uno de los power-ups más poderosos que hay en este... Pues ahora sí que en los sets de Mario. Pues no podemos continuar sin antes ver cómo se ve este power-up con nuestro amigo Luigi. Así que comencemos en 3, 2, 1... Amigos, como pueden ver exactamente, no están viendo mal. Tenemos dos power-ups completamente iguales, amigos. Está bastante genial esto. Se ve muy bien. Me encanta, en verdad, cómo se ve la combinación de los colores. Incluso, por ejemplo, con las camisitas de, por ejemplo, Luigi Verde, Mario Rojo. Se ve muy, pero muy bien. Me encantó. Amigos, este recuerdo ya fue el primer power-up que tuve, amigos. Y este, la verdad, se lo regaló una tía de Fernando que, la verdad, está muy bien. De hecho, cuando vimos que se lo dio, dijimos, bueno, vamos a dejarlo para el set de Luigi. Y como pueden ver aquí, ya los tenemos los dos completamente. Así que, amigos, vamos a pasar a mostrar completamente el funcionamiento de este traje. Amigos, como recordarán, el traje de Mario Bolitas de Fuego. Obviamente, pues, Mario lanza bolitas de fuego de sus manos. Pero aquí, en este power-up, lo que hace es, por ejemplo, va caminando y avienta una especie de bolita. De hecho, se escucha exactamente. Si lo inclinamos de esta manera, como pueden ver, ahí lo están aventando las bolitas. Se hacen sus carillas ahí, sus moequillas. Le dan moneditas. ¿Y qué pasa con eso, amigos? Que, por ejemplo, Luigi o Mario, al aventar las bolitas, si juntan un promedio, un ejemplo de 5 bolitas, que equivalen como a 5 pisotones. Cada bolita que avientan equivale a un pisotón. Entonces, vamos a ver con un villano que se requieren, por ejemplo, tenemos al Koopa para tropa, que se requieren 3, nos falta la alita, ahorita la buscamos, que requieren 3 pisotones. Vamos a ver si lo pueden matar de un solo pisotón. Una, dos, tres, vamos a ver y... Como pueden ver, sí, es completamente verdad, amigos. Fueron 3 bolitas las que lanzó y al pisarlo solamente una vez, como si hubieran sido 3 pisotones, está muy bien esto, la verdad me gusta. Amigos, ahora vamos a hacerlo con Baby Bowser. Recuerden que son 6 pisotones para matar a este pequeño villano fuerte. Vamos a ver, recuerden que son 6 bolitas de fuego que las que tienen que lanzar. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... Como pueden ver, de un solo pisotón mata a Baby Bowser, pero usando obviamente las bolitas. Recuerden que cada bolita que avienta es un pisotón. Y pues Baby Bowser, pues adiós. Amigos, por último, Fernando nos va a mostrar a Boom Boom, que es el personaje más fuerte que hasta ahorita tenemos. Que son 8 pisotones que requiere este pequeño villano de los hijos de Bowser. Por favor, Fernando, escoge a Mario y a Luigi. Ya son lo que son 8 movimientos, 8 lanzamientos de bolitas. 1, 2, 3... 3, ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llega con Baby, con este Boom Boom. Y no se alcanzó a activar, amigos. Cielos, ¡Cielos, que macizo! ¿Por qué? Porque hay que hacerlo rápido. Son 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Como pueden ver, tiene que ser un movimiento rápido. Porque si lo haces así, entre intervalos, la verdad, no te lo va a hacer y vas a sacar moneta así, pero no va a matar al villano. Así que, pues, ese está bastante bien, amigos. Así que, ahora sí, amigos, denos un minuto para mostrarles el recorrido de la parte trasera de la caja. Amigos, ya tenemos listo completamente el recorrido de la parte trasera de la caja. Como pueden ver, se agregaron lo que son algunos villanos que requieren al menos más de un pisotón. Bueno, este sí requiere uno, la bolita de fuego, pero lo que es el Peleón sí requiere más pisotones. Obviamente, lo que es el Koopa para la Troopa requiere tres, que ya lo habíamos mencionado. Y lo que es Don Rocco, que requiere seis, amigos. Vamos a comenzar con la cuenta regresiva. Tres, dos, uno, let's go. Recuerden que tiene 60 segundos, Mario, amigos. Como pueden ver, ahí Fernando ya se puso bastante rápido lo que es el traje. Tiene algunas complicaciones. Qué desastre está haciendo Fernando. Vamos a ver qué talla tiene ahí lo que es su power up. Recuerden que ahí se está paseando ahí. Recuerden que ahí tiene que estar pisando lo que es al Peleón. Ahí ya lo mató. Vamos a ver qué tal. Recuerden que con el Koopa para la Troopa son tres pisotones. Vamos a ver qué tal. Uno, dos, dos, tres. Vamos a ver qué tal. Ahí con el Koopa para la Troopa. Ahí está. Completamente lo acaba de matar. Recuerden que con Don Rocco son seis pisotones. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a ver si ya está. Ahí está. Completamente lo acaba de tirar. Ahí está. Bastante genial. Está sacando moneditas Fernando. Ahí está tapando lo que es el banderín de meta. Ahí vamos a ver qué tal le va. Y banderín, banderín, banderín de meta. Vamos a ver cuántas moneditas le dieron, amigos. 29 monedas, amigos. Está bien. Está bastante, bastante decente este recorrido. A pesar de que está bastante pequeño. Me encantó, amigos. Vamos a ver qué tal le va ahora a Luigi. Vamos a ver qué tal. Denos un minuto, amigos, para ordenar completamente este desastre. Como pueden ver, amigos, ya se encuentra listo Luigi. Así que empecemos con la cuenta regresiva. Tres, dos, uno. Let's go. Recuerden, amigos, que son 60 segundos tiene Luigi para poder pasar todo este desafío de fuego. Ah, se está quemando ya Luigi, creo, eh. Ah, ya se está quemando, está quemando. Levántalo. Ah, sí se alcanzó a quemar. Sí se alcanzó a quemar, amigos. Recuerden que tienen que agitarlo porque si no se puede quemar. Incluso teniendo este traje, es una de las desventajas que tiene este traje que no te permite ser inmune a la lava. Como pueden ver, ahí está haciendo lo que es para matar lo que es al pelón si le dieron las moneditas. Ahí, como pueden ver, está muy, muy bien. Ahí está con el copa para la trupa. Y ahí le está. Ah, le dio un trancazo. Recuerden que son seis pisotones para matar lo que es a Don Rocco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Como pueden ver, de un pisotón completamente lo mató. Vamos a ver, rápido, son 15 segundos. Le queda. Ay, no, tiró. Está sacando bastantes monedas, Fernando. Al parecer, pienso que le va a dar más moneditas a Luigi que a Mario. Vamos a ver qué tal. Dejó un menudo desastre. Dejó Fernando aquí. 47 monedas, amigos. Son bastantes. Son 18 monedas más que lo que hizo su hermano Mario. Está bastante genial, amigos. Este traje me encanta. Amigos, como pueden ver, estos trajes son bastante, bastante increíbles. Nos encantan las interacciones que tiene con nuestros queridos hermanos. Están muy buenos, la verdad. Me encantó la interacción que tienen. La verdad, la verdad. Este traje yo sí lo veo como un pack potenciador para poder, obviamente, derrotar a los villanos. Porque los demás trajes son más como para sacar moneditas. Pero este, matas a los villanos y, pues, obviamente, te dan las moneditas más fácilmente. Me encantó, la verdad. Como pudieron ver, pues, obviamente Luigi le ganó a Mario. Pero, la verdad, está muy genial. En verdad, muchas gracias, amigos, por quedarse a ver este video. Sin más que agregar, pasamos a la sección de saludos. Queremos mandar un fuerte saludo y muy especial a nuestro querido amigo Jake Sánchez. Asimismo, también a nuestro amigo... Rodrigo Fabián. A nuestro amigo Rodrigo Fabián. Y también a Giorgio Valencia Art. Amigos, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado. En verdad, muchas gracias. Amigos, si quieren ser saludados, recuerden que pueden dejar su comentario. Y en el próximo video los vamos a estar saludando. En verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Recuerden, suscríbanse al canal. Denle like. Activen la campanita para estar completamente al pendiente de todos los videos que subamos. Sin más que agregar, amigos, recuerden que estemos en el canal de... ¡Suscríbete al canal!